El VIH es el virus que ingresa al cuerpo a través de la forma ya sea, relaciones sexuales, jeringas contaminadas, agujas o también puede ser por donaciones y también puede ser también por la mamá embarazada durante el embarazo, el parto o durante la lactancia materna. ¿Y en el caso del SIDA? El SIDA ya es el paciente portador de VIH que no lleva sus controles, que no recibe el targa. Ese paciente hace la enfermedad en poco tiempo de haber obtenido el virus, ya sea por tuberculosis o otras enfermedades oportunistas. ¿Y justamente cuáles son las formas de contagio del VIH, las formas más comunes de contagiar a la enfermedad? Mira, el 97% de las personas portadoras en este momento de VIH son a través de relaciones sexuales, ya sea sexo oral, sexo anal o sexo vaginal. ¿Y cuáles serían entonces las recomendaciones o la forma de prevenir esa enfermedad? Bueno, la forma de prevención siempre se ha mencionado que cosa es el uso del preservativo y obviamente hacerse controles como la prueba de VIH, una prueba rápida, una prueba de lisa. ¿Y la gente, según las actividades que ustedes realizan, la gente suele practicar ese tipo de acciones para prevenir la enfermedad o son muy reacios? Bueno, algunos, mayormente los varones, son bastante reacios, son un poco para, primero, tomarse la prueba, otro, para el uso del preservativo. Tienen todavía muchos mitos acerca del uso del preservativo, ya sea que no es lo mismo tener intimidad con la pareja por el mismo uso. Y lo otro, el hecho de tomarse la prueba, ¿no? También tienen mucho temor, ya sea por el dolor a la aguja o por los resultados porque ellos mismos ya saben que en algún momento han tenido una conducta de riesgo. ¿O sea, esa prueba rápida de VIH en qué consiste? ¿Es un examen rápido? Es como su, claro, es como lo dice, ¿no? Prueba rápida, es una prueba que solo se saca, este, unas dos gotas de sangre del dedo, ¿no? Y mínimo se espera 15 minutos para poder ver los resultados, ¿no? Es una forma de detección oportuna, ¿no? Para poder detectar a tiempo los pacientes portadores de VIH. ¿Cada qué tiempo una persona debe de realizarse este examen rápido? A pacientes, este, población clave o población vulnerable como trabajadoras sexuales, este, gays, homosexuales, o en esas transexuales, cada seis meses. Y en población general, cada una vez al año. Pero si yo sé que he tenido alguna conducta de riesgo, debería de realizarlo cada seis meses. ¿Para qué pasa si esta prueba rápida sale positiva? Bueno, cuando hablamos de pruebas rápidas, no hablamos de positivos, hablamos de reactivos, ¿no? Si un paciente sale en una prueba rápida reactivo, pasamos al otro examen, que es el examen del ISA, que si también sale reactivo, recién tomamos la prueba que es para lo que es este Western Blot o IFI, que eso sí nos va a decir si es positivo o es negativo para el VIH. De ahí empezaría un tratamiento para... Así es. El paciente, una vez que obtiene esta prueba de IFI o Western Blot positivo, pasamos ya a los exámenes para iniciar lo que es este, el TAR, que es el tratamiento antirretroviral. Ahora, si bien es cierto, el SIDA no tiene cura, pero si hay una forma de cómo alargar el estado de salud adecuado de este paciente contaminado con enfermedad, ¿cierto? Claro, es a través de estos medicamentos que estamos mencionando, ¿no? Que es el TAR, este, los pacientes obteniendo estos medicamentos, tomándolos de manera adecuada, llevando un control ya, este, constante, estos pacientes van a vivir muchos años. Entonces, María, que sea un llamado a la población para que puedan acercarse, ¿dónde realizamos estos exámenes en el hospital? Ah, realizamos en el consultorio de Proce, todos los días, de lunes a viernes en estos momentos, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Solo tienen que traer su DNI nada más y con eso pueden ingresar al consultorio para poder realizarse la prueba de VIH. Ahora, esta prueba tiene dos requisitos fundamentales. Es gratuito y es confidencial, o sea, no hay el temor de que alguien pueda saber los resultados, ¿cierto? Así es, así es, el paciente que se hace la prueba, el consultorio es un consultorio bastante privado, el resultado también es confidencial, solo lo sabe el paciente, más no los familiares. Si el paciente tiene confianza en decirle a un familiar, lo va a decir, pero de personal que trabaja en el servicio, no va a suceder.